¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de la ciudad del pueblo! ¡Soy Mr. Atrequis y esto es tal cual! Episodio 15. ¡Cuánto tiempo! ¡Hacía un montón que no nos veíamos! Y aquí me tenéis, aquí me tenéis, que voy a hacer una pequeña revisión de... de inventario. A ver qué es lo que tengo por aquí. ¡Oh, vaya! Si tengo las calaveras suficientes como para invocar tres withers. ¡Vaya! ¡Qué, qué, 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 qué curioso! Pues eso vamos a hacer. Ahora mismo no voy a llevarme todo esto, no voy a hacerlas ya, no voy a hacer ya los tres withers. Pero en este episodio nos vamos a cargar tres withers, así por las buenas. ¿No os dije que ya me sentía libre como para matar todos los withers que quisiera? ¡Tengo para tres! Voy a matar tres ahora, delante de vosotros. Lo que quiero hacer antes es una cosa. Vamos a ver, en el inventario tenía algo que es un poco revelador. A ver, me pillo esto y miro por aquí. Sí, tengo que pillar de esto. A ver, venga. Vamos a hacer lo que me quiero hacer. ¿Vale? Y esto, así. Y así. ¡Sí! ¡Muy bien! El Armor Stand. Por fin tengo uno y así le pongo, pues, mi... mi... mi armadura cheto, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Qué mejor que ponerle mi armadura cheto a esto! ¡Ole, ole y ole! ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Qué elegancia! ¡Qué pesiosidad! ¡Sí, señor! Súper decorativo y súper bonito. Aquí aún debería ponerle hasta un bloque de diamante para que quedara hasta hiper mega épico. Pero bueno, démosle tiempo. Eh... ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí. Vamos a pillar... Para hacer los tres withers. Pero no sé si voy a ponérmelos todos de golpe. Porque... No sé yo si voy a poder con... Con tanto wither junto. No sé, no me parece que vaya a poder. Pero quién sabe, a lo mejor sí. Estoy hiper indeciso. No sé, no sé si matar... ¿Matar todos los withers de golpe o yo qué sé? A ver, tengo diez flechas. Me voy a poner unas pocas más. Ni siquiera... Ni siquiera lo tengo bien pensado. He dicho, venga, venga, a matar, a matar. Vale, vale, pero... ¿Pero cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo qué? Eh... 22 flechas. Yo creo que... Me son suficientes. Espada de hierro. Ya sabéis que no voy a llevar... Bueno... A lo mejor no lo sabéis. Quién sabe. Vale. Eh... No voy a llevar una espada de hierro. Bueno, a lo mejor también llevo la de hierro. Pero... Voy a llevar... Mmm... La manzana de oro que me hice me la comí, ¿no? Vale, vale. Pues me voy a pillar un par de las normales. Un par de las pequeñitas. Vale. Eh... Como iba diciendo... Ahí. Muy bien. Esto guárdalo. Vale. No me voy a llevar la espada de hierro. Me la voy a llevar, sí. Pero... Pero junto con otra. Me da... Me da un susto esto cada vez que lo veo. Creo que es como... Como un nuevo... Como un nuevo enemigo. Eh... A ver. Sí. Habréis visto que la espada de diamante esta sin... Sin... Ni rompibilidad. Está muy, muy tocada. Pues... Lógico. Porque es la que he usado para matar... A los... A los Wither Skeletons. Sí, sí. A los Wither Skeletons para conseguir esto. No veáis lo que me ha costado, eh. No veáis lo que me ha costado conseguir estas calaveras. Madre mía. Algo impensable. Me ha costado... Cada vez que bajaba al Nether a... A matar Wither Skeletons me llevaba una. Una. Y os digo yo que me quedaba como una hora y pico cada vez, eh. Eh... Mi... Bueno, la... La fortaleza a la que voy no es que sea muy buena. No me convence. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a... A ver, no me acuerdo como... Como se hacía esto. Vale, sí. Haciendo clic en sus partes con la mano vacía. Muy bien. Vale. Pues sí, como... Como iba diciendo, vamos a... Ponernos la armadura tocha. Como recordaréis... Corona de Anuket con protección 4 y rompibilidad 3. Oxígeno 3. Bendición de Odin, protección 4 y rompibilidad 3. Grevas de Anubis, protección 4 y rompibilidad 3. Y botas de Poseidón, protección 4 y rompibilidad 3. Caída de pluma 4 y agilidad cuática 3. Madre mía, ya ni me acordaba de que... De que estaba tan chetao. Venga, vamos por aquí. Y además de replantar nuestro rico netherworld, vamos a pillarnos alguna pocioncica de fuerza. Esta es de fuerza 2. No, esta es de fuerza 1, pero duradera. Esta es de fuerza 2 de 1 minuto y medio. Muy bien. Pues... Vamos a ir ya... A mi sitio Mataweathers. He pillado la cascatiesos, ¿no? Sí. Vale. A ver. Es que no es plan coger una que no sea la cascatiesos porque entonces ya no es lo que yo quería. A ver. A ver. El hacha por aquí. Grevas por aquí. Y las botas por aquí. ¡Hala! Como sustituta. Muy bien. Pues venga, vamos para arriba. Vamos para arriba y manos a la obra. Vamos. Madre mía. Hay miedete, eh. Hay miedete en mi body. No me llevo ni pico. Porque no voy a querer picar. Y mejor que no me lleve el pico. Por si me muero y lo pierdo por alguna explosión de Wither. Me llevo lo justo y necesario para luchar contra ellos. Y luego ya, pues si va todo bien. Pues eso. Así que, vale, venga. Vamos. Vamos por nuestro sitio, entre comillas, secreto. De secreto tiene ya bastante poco. Porque lo hemos visto ya unas cuantas veces. Pero bueno, venga. Vamos aquí. A matar a nuestro amigo Wither. Bueno. Nuestro amigo Wither. No. Nuestros amigos Wither. Aquí mismo. Pun. 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 Le pongo dos. ¿Y qué hago? Creo que los voy a matar uno a uno, eh. No me atrevo todavía a matar tres de golpe. No me atrevo. Ahora, venga. Me como una manzana dorada por si acaso. Y la fuerza me la guardo para luego. Por si acaso. Venga. Explota. Ahí está. Vale. Fuera. Dios, que se me laggea todo. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Bueno. Pero... Pero déjate alcanzar, hombre. ¡Déjate alcanzar! ¡Déjate alcanzar! ¡Listo! Y... Se acabó. Vale. ¿Dónde tienes mi amiga? ¿Dónde tienes a mi amiga? ¿Dónde tienes a mi amiga? ¿Dónde tienes a mi amiga? Que la quiero. La quiero con toda mi alma. Aquí está. Aquí está mi amiguita. Vale. Muy bien. Tenemos un poco de experiencia. Una redstone que nos da un poco de luz. Y tengo Wither durante un rato, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada. Sí, mejor... Mejor hacerlo uno a uno, ¿eh? Que es que... Soy muy valiente a primeras, pero... Pero luego pienso un poco y digo... Jeje. Estoy loco. Estoy loco, oye. Sí que voy a hacer... Un techito. Para que el Wither no se me escape. Tan para arriba. Y aquí mismo. Así y así. Vale. Otra por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Salte, salte, salte. Vale. Venga. Lo tienes lejos, tío. Lo tienes lejos. No debería darte la explosión. Ahí. Dios, que está arriba. Ahí. Muere. 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 Muere, perra. Ahí. Es que no... No le doy, tío. Ahí, venga. Toma. Muere. Muere. No es para nada lo épico que me esperaba, eh. Ey, 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 ey. Que eso... Eso es algo, eh. Toma. No, se me han acabado. Se me han acabado las flechas. Vale. Pues nada. Tiene unas escaleritas. Para ir... A por el... A saco. Toma, 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 toma. ¡Muere! ¡Muere! Muere, muere. He dicho que mueras. Vale. Otro más. A ver. ¿Dónde he llegado? A ver. Anda, mira. Te doy con la casca tiesos. Uy, Dios, que estoy... Estoy chungo, eh. Pues venga. Una manzanita. Hala. Regenera un poco, hombre. Alma de Dios. Vale. Tenemos... Carbón. Diamantes no encontramos. Ya sabéis que lo hago aquí, lo del... Lo del Wither. Por si me revela algunos diamantes. O si no lo sabéis, bueno, pues así lo hago. Por revelar diamantes de forma fácil. Y poco segura. Y bueno, pues ahora me doy cuenta de que... La... La poción de fuerza aún no la he usado. Bueno, pues nada. La tendré que usar esta vez. ¿No? Porque os recuerdo que con... Con mis visitas a... Al Nether. He estado matando no solo Wither Skeletons. Wither Skeletons han salido más bien pocos. Sino que he estado matando sobre todo Blazes. Y de Blazes no os he enseñado como tengo la... El cofre de... De varas de Blaze. Pero ya os digo yo que no son pocas las que tengo. Tengo tres stacks o algo así. Vamos, que las pociones de fuerza ahora ya... No son ninguna preocupación. Las pociones de fuerza no son nada ya. Ahora... Necesito... Lo que necesito son... Sandías. Necesito sandías. Melones, como queráis llamarlas. A ver, venga. Recupérate un poco más de la... De la salud. Y vamos. Necesito sandías, pero es que no sé dónde... Bueno, a ver, no que no sepa dónde. Me he investigado para todos los lados de mi casa. Y no tengo cerca ninguna selva. Por lo tanto, no te esperes... Que coja la... Las sandías de una selva como lo hice en Minecraft Ultra. Eh... Tampoco... La comercia ninguno de los aldeanos que tengo. Por lo tanto, tampoco te esperes que la consiga por aldeanos. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es irme a por Mineshafts. Pero es que no encuentro ni uno tampoco. Es que no... No me va bien aquí. Vale. Vamos Wither. Me alejo un poquito, ya sabes. El perímetro... Y... Me bebo... Esto. ¡Hala! Y hasta ahora... Ahora sí que deberías morir bastante. ¡Dios! Que se ha vuelto... ¡Loco! ¡Muere! 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 Se acabó. Y... La... Estrella... Del inframundo... O Nether Star... O Nether Star... Estar... ¿Dónde? 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 Cristillo... Que no me... No me vengas con esas, eh. No me vengas con Milongas. Me parece que está por ahí. Sí. ¡Sí! Aquí está. Bueno. Pues ya tenemos... Tres nuevas estrellas del Nether. O... Tres nuevas Nether Stars. Tres nuevas... Estrellas del inframundo. Como queráis llamarlo. Ya tengo tres. Ya puedo hacer lo que quería hacer. Esto... Esto... Está un poco... Mal iluminado. Porque los Wither no es que... No es que intervengan en la labor esta de iluminar bien. A ver... Ah, mira la fuerza. La fuerza es lo que tengo ahora. Y... Nada. Venga, vámonos para arriba. Vámonos para arriba y... Y vamos a hacer... Lo que quiero hacer. ¡Ale! Pues venga, vamos a dejar aquí... Esto. Eh... Fuera, fuera, fuera. Ahí no. Cámbiatelo de sitio, hombre. Eh... Seis, siete y ocho. Vaya. He puesto nueve. No pasa nada. Ale, ale, ale y ale. Uy. Toma y toma. Precioso. Y... La espada no se le puede poner, ¿no? Es que entonces ya sería la repanocha. Bueno. Pues la espada la guardo aquí. Y vamos a hacer ya nuestras... Nuestras beacons. Vamos a hacerlas. Las tres. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Pues tres beacons para la saca. Vamos a guardar esto por aquí. Y... Pues... Vamos a hacer nuestro sitio de la beacon. Me explico. Vamos a picar... El sitio del beacon. Donde toca. A ver. Toque de seda. Sí. Toque de seda voy a querer. Y... Eficiente. No. Suerte no. Suerte no. Suerte no. Eh... Veréis que faltan unos cuantos picos. Y es porque... Os reiréis. Me he muerto varias veces con... Con un pico de diamante. Y se... Y se ha muerto en lava. Entonces... No sé si todavía tenía hacedor de cavernas. El... El 2. Pero si lo tenía... Ya no. Ya no. Porque ha muerto... Entre terrible sufrimiento flamígero. Entonces pues lo siento mucho pero... Pero no podrá volver. Así que... Nos hacemos uno nuevo. Y nos lo encantamos. Que... Los withers tropean muy poca experiencia, eh. Muy, muy poca. Casi que... A ver... Hay un... Hay un amigo mío. Un... Un aldeano. Que... Vaya. Y esto... Eficiencia 4 me daría. Claro, no... Tengo. Meh. Con esto mismo. Hala. Me da igual. Eficiencia 2 y punto. Vale. Guardo esto por aquí. Y esto por aquí. Y vale. Venga, vamos. Ahí. Voy a pillar un poco de roca. Y le voy a poner. A ver. Un... Un amigo aldeano mío. Tiene... Bueno, me comercia un libro. De eficiencia 5. Sí, sí. Bastante cheto todo. Bastante cheto. Pero claro, es por la friolera de... De un libro y 49 esmeraldas, creo. Creo que es algo así. Entonces pues la cosa está un poco chunga. Pero... Bueno, no... Yo... Lo acabaré pagando... Alguna vez cuando quiera hacerme un... Un eficiencia 5. Hala. Cuando quiera hacerme un eficiencia 5... Me lo... Me lo pagaré muy a gusto. Porque sí, señor. Eso sí que es un buen... Un buen aparato. Vale. Una cosita así. Para que no se me cuelen los aldeanos. Mientras... Voy haciendo el túnel. El túnel hacia abajo. Y... Vamos allá. A ver. Por aquí. Venga. Este es el de toque de seda, ¿verdad? Sí. nousicemos. Y... Y... Y Y ala, aquí tenemos el planning del sitio de nuestra Super Beacon. Yo ya tengo pensado uno de los stacks que voy a gastar, de qué material va a ser, y va a ser de hierro. Uno de los materiales que voy a gastar va a ser de hierro, no sé si gastar un stack solo o un stack y medio, tengo dos stacks de bloques de hierro, o sea que tengo cantidad para, bueno, o sea, me da para amortizar. Lo malo es que estos no me venden materiales. También tengo, claro, sí que me venden algo de materiales cuando son de esmeraldas. Las esmeraldas sí que me mola. Sí que me mola. Bueno, a lo mejor no sabéis, voy juntando aquí una de cosas que, vamos, a lo mejor no sabéis que las pirámides de las Beacons pueden ser de varios tipos de bloques. Me voy a pillar un stack de bloques de hierro y uno de bloques de esmeralda. Y de momento ya está. De momento yo creo que me da para hacer dos niveles bien bien. Dos niveles y un poquito más. Voy a seguir haciendo, fuera de cámaras, fuera de cámaras seguiré haciendo el, bueno, la Beacon. Y así pues puedo terminarla para, ay Dios, no, 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 la antorcha déjala por ahí. Bien bonita, que nos mola a todos. Esto, meh. Vale. Muy bien. Ah sí, tengamos lejos todo posible enemigo. Yo creo que así nos va bastante bien. Y ahora venga. Aquí vamos a poner nuestros stacks. Aquí el de hierro. Vamos a poner como una capa de hierro. Así, muy bien. Vaya, se ha ido toda la luz. Vale, tenemos una capa de hierro. Vamos a hacer también la capa de esmeralda. Creo que los rayos láser ya se habrán disparado. Digo yo. Tiene su sentido en la lógica minecraftiana. Vale. Ahí. Muy bien. Tenemos dos niveles. Y nos queda para hacer un tercero, ¿verdad? Tenemos 64 aproximadamente. Pues venga. Vamos a hacer como una mitad de esmeralda. O lo que nos llegue de esmeralda. Así. Vale. Muy bien. El centro. Así de esmeralda. También. Y ahora pues el resto de hierro. Así, 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 así. Y así tendremos pues una beacon de tres niveles. Oye, pues bastante bien. Bastante bien. Vamos a volver. Y vamos a mirar nuestro dulce beacon negro. Ahí está. Uy, Dios. Que no se ve. Ala. No hay beacon. ¿Hay beacon? No hay beacon. ¡Ah, no! Pues tenemos ya nuestro bonito beacon. Madre mía. Rayos negros. Molar mola, eh. A mí me mola. Lo que vamos a hacer ahora pues va a ser darle algo, ¿no? Es que si no les damos cosa a los beacons pues no nos da. Vale, tenemos el de toque de seda. Vamos a bajar. Por una de las esquinas que es que si no vemos nada. Ahí está. Mira, está blanco. Ajá. Así, así y así. Muy bien. Vale. Uno será de velocidad. Y, bueno, le doy una de hierro. Lógicamente. Vale. Otro será de prisa. Sí. De prisa. Ala. Otro será de resistencia. Muy bien. Y el otro de fuerza. El de salto no me llama la atención de momento. Y si quiero salto elevado ya me pondré la... La poción. Para algo está la poción. Ey, 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 ey. ¿Qué pasaba aquí? Ni idea, oye. Ahí. Ahí. Aquí. Así. Muy bien. Ole. Uy, Dios. Me podría haber caído algún aldeano, ¿eh? Bueno. Pues ya tenemos velocidad, prisa, fuerza y resistencia en todo el entorno de nuestra casa. Me acabo de dar un golpe, pero no pasa nada. Ala. Ya tenemos estados, ya tenemos cosas. Madre mía. Es verdad, no os lo he dicho, estamos con un poco de FOB. A lo mejor algunos os habréis dado cuenta, los que más juguéis en el FOB normal de Minecraft. Es que yo ahora me ha dado por ponerme algo de FOB, por ver más de la cuenta. Me lo he puesto a 90 si no me equivoco. A ver, sí, a 90. Ni tanto como algunos, ni tampoco como otros. No sé, a mí, a mí personalmente me gusta tener algo de FOB. Porque así puedo ver alguno que me venga del lado y no lo vea teniendo con un FOB normal. No sé, ya veré si me lo dejo, si no me lo dejo. O yo qué sé. Y nada, estoy aquí contentísimo con mi nuevo beacon que se dispara al cielo exterior. Y con mis estados alterados. Qué guay, estoy muy contento, estoy muy contento. Hemos avanzado. Oye, hemos avanzado. Y nada, pues Ala, nos vamos a dormir. Podríamos estrenar nuestro... Otras no me fastidies. No. No. ¿Por dónde lo pillo? ¿Por dónde lo pillo? ¿Por aquí? Bueno. Que tengo que estar bastante cerca, eh, de los beacons para pillarlo. Tío. Ahora. ¿Por aquí, en serio? ¿Por aquí todavía se resetea? Sí. Por aquí aún se resetea. Por aquí ya no, ¿verdad? Ya he perdido dos. Vale, vale. Pues bueno. En el cuarto nivel sí que llegan a 100 bloques de distancia. Entonces, pues nada. Me esmeraré en tener lo más pronto posible el de cuatro niveles. Y nada. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Bastante contento por mi parte. Con un nuevo beacon. Que ya señala dónde está mi casa. Así al menos no me perderé fácilmente. Y... Ala. Contento. Anda, mira. Si tenía cosas por aquí. Vaya. Siempre es bueno ver... Siempre es bueno mirar los ender chests. Y nada. Ala. Aquí lo dejamos. Muy contento. Y... Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Oh, Dios. Es santo pollo. Dios mío. Es súper épico. El sol está saliendo detrás de nuestro pollo. Es pollo Jesús. Jesús. ¡Ple! 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 ¡Ple!